El baño está al frente Caminando con los compañeros ya para la élite acá con el mismo tomo desayuno No hay nada, no hay nada Ya, todo sí que son evidencias Una buena experiencia Estamos en el parque, un parque de San Miguel Caminando Bonita, mario verde aquí por acá Y acá estoy yo Caminando País Caminando Caminando ¡Gracias!